En una ocasión, Albert Einstein, el físico, estaba dando una conferencia en una universidad. Yo creo que todo el mundo sabe cómo era físicamente Albert Einstein, un genio, y como genio al fin no era muy cosmético, que digamos, porque sus mentes están tan distraídas en otras cosas que ellos no le dan mente a eso. Y después de terminar la conferencia, vino una mujer que estaba allí escuchándolo y le dice, Doctor Einstein, ¿usted se imagina que usted y yo nos casáramos y tuviéramos hijos y nuestros hijos salieran con su inteligencia y mi belleza? Como genio al fin, él le respondió inmediatamente, dice, ¿y no se le ocurre pensar que puede ser que salga con su inteligencia y mi belleza? Se complica bastante. Pero realmente vamos a estar hablando de la belleza. Y eso es un tema actual, desde tiempos remotos, desde culturas muy primitivas hasta el día de hoy, el tema de la belleza es un tema sumamente imperante, obligado. Pero cuando hablamos de la belleza femenina, pues más todavía. Incluso hay una distinción que la mujer tiene que la distingue de todos los demás, digamos, del reino animal. ¿Sabían ustedes que en el reino animal la gran belleza la poseen los machos? Por ejemplo, usted ve una, y voy a poner un solo ejemplo, la leona. ¿Ustedes la ven? ¿Quién es que tiene la melena? El león, el león tiene su melena, la leona es pelona, calva, y es fea. El león es que es imponente cuando representan un león, es el hombre al cual presentan. Y así mismo la belleza del tigre de bengala, y en el reino animal es así. Sin embargo, en el mundo de los seres humanos es diferente. Las mujeres son más bellas que los hombres. Lo cierto es que el tema de la belleza desde el punto de vista de la mujer es un tema que siempre está en vanguardia. Cuando ustedes analizan, según la lista de la revista Forbes, de los hombres más ricos del mundo, digamos, los 10 hombres más ricos del mundo, están aquellos que tienen que ver con el campo de la informática y de las comunicaciones electrónicas. Ahí está Bill Gates, ahí está Carlos Slim, pero dentro de esos 10 hombres, quizás reduciéndolos al top five, a los cinco primeros, hay dos que tienen que ver con el mundo de la moda. Está Amancio Ortega, el dueño de, el propietario de Zara, Máximo Dutti, Bercha y toda esa cosa por ahí. Y cuando le preguntaron a él que cuál ha sido el éxito de su franquicia, él dice que los diseños se hacen por una sola temporada y no se vuelven a repetir jamás. Y el otro es Arno de la Casa Louis Vuitton. O sea que dentro de los hombres más ricos del mundo, hay dos que tienen que ver con el mundo de la moda, con el mundo de la belleza, de la estética. Vamos a partir de una definición neutral de lo que es belleza. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua, o mejor dicho, el diccionario Larousse, no el de la Real Academia de la Lengua. Ese diccionario que le dicen el pequeño Larousse. Yo no me imagino cuál es el grande, pero el pequeño Larousse. De hecho, un niño le preguntó a su mamá, mami, ¿y a qué edad el pequeño Larousse escribió su diccionario? Y dice, belleza es un conjunto de cualidades cuya manifestación sensible produce un deleite espiritual o un sentimiento de admiración. Puesto en un lenguaje llano, lo bello es lo que a uno le gusta. Y eso es relativo, no es un valor absoluto. Porque los estándares estéticos varían según la cultura. La estética es la parte de la filosofía que estudia la belleza. Y hay quienes dicen, no, la belleza es absoluta porque Dios es absoluto. Y la Biblia dice que Dios es bello. Pero Dios no es tangible, no es commensurable, no se puede medir. Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la belleza de Dios, no está hablando de su fisionomía, está hablando de sus virtudes, de su carácter. Pero cuando hablamos de belleza humana, esa belleza es relativa y varía según la cultura. Basta con nosotros echar una mirada a las mujeres zulúes y sus vestimentas a ver si una de ustedes se va a vestir de esa manera. Las mujeres zulúes de esa región de Sudáfrica y parte de la parte centroafricana o subsahariana, se visten de esa manera, esas son mujeres de Madagascar y los bantúes y todos ellos. Esa señora está acabando. Y su marido le dice, qué linda te ves. Pero nosotros aquí, porque tenemos la influencia de la cultura occidental, nosotros no vemos eso como bonito. Lo vemos folclórico. Incluso para ponernos una foto si vamos por ahí, pero de que para andar por la calle así, no. Es más, para que ustedes vean los prejuicios que nosotros tenemos. Las mujeres dominicanas no usan sombreros y deberían usarlo porque esto es un clima tropical y el sol maltrata el pelo. Y después que ustedes han invertido en su salón, entonces para que venga el tirano solo a dañárselo, el polvo y el cuti, por más flotestor solar, le quema la piel. Entonces, un sombrerito, pero todas las mujeres del Caribe usan sombreros. Las haitianas usan sombreros. En las Islas Bermudas usan sombreros. En las Bahamas usan sombreros. En el sur del Caribe, San Tomás, San Martín, las mujeres usan sombreros. Pero aquí no. Por una sencilla razón. Las españolas no usan sombreros. Pero sí las inglesas. Y como esas islas del Caribe son de influencia inglesa, la mayoría, pues ellas usan sombreros. Entonces, es un asunto cultural. La belleza no es un asunto estandarizado. De hecho, pudiéramos pasarnos la noche hablando acerca de lo que es la belleza de una manera un poco más técnica. Y pudiéramos llegar a la conclusión que artísticamente hablando, belleza no tiene que ver con perfiles. El perfil de nosotros, que nosotros vemos como bello, que admiramos, es una construcción social. Es el perfil griego de belleza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las raíces de la cultura occidental, está en la cultura greco-romana. Y eso es lo que nos influenció a nosotros en nuestra cultura occidental. Y la cultura occidental es toda aquella que no es África ni es Asia. Porque si nos vamos a Asia y nos vamos al Lejano Oriente, también tienen sus propios conceptos de lo que es belleza, de lo que es atractivo. Por ejemplo, las mujeres esquimales, para atraer a sus maridos, se ponen aceite de foca. Y después que se embardunan de aceite de foca, entonces se ponen su traje esquimales para que eso comience a fermentarse. Y cuando el hombre llega a la casa, él se vuelve loco. Mi amor, y esto y aquello. Y ya ustedes saben lo que puede pasar. Entonces, cuando nosotros nos vamos a los artistas del Renacimiento, nosotros veíamos, por ejemplo, a ese gran artista Goya, y que pintó una serie de representaciones femeninas que le llamaban las majas de Goya. ¿Eran gorditas? En los años 60, las muchachas de las escuelas, en las películas, ustedes ven que eran gorditas, que bailaban rock and roll y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eso es cultural y es generacional. Lo que era bonito antes, no necesariamente es bonito ahora. Y eso ya es en términos de moda y de costumbres. Yo recuerdo que cuando yo era niño, había una moda que llegó en los años 70, de unos pantalones anchísimos, pero esa moda era ridícula, porque eran unos pantalones que tanto las muchachas como los muchachos usaban, y eran unos pantalones, normalmente los pantalones tienen dos costuras, una lateral externa y una lateral interna, o sea, dos partes y dos cosen. Pues estos pantalones no tenían costura por fuera, tenían una sola costura. Y yo les decía, mami, ay, yo quiero unos pantalones de esos, mami, pero mi hijo, tú sabes cómo está la situación, mami, yo quiero unos pantalones de esos. Y yo veía la moda y los muchachos con sus pantalones así, anchos, sin costura. Bueno, tanto yo insistí a mi mamá, que mi mamá hizo un sacrificio y me mandó a hacer los pantalones, pero duró tanto que cuando ya yo lo estrené la moda había pasado. Y mi mamá me decía, usted se lo va a poner. Las modas pasan, son culturales y son generacionales. Incluso es insaciable, porque cuando las personas van en búsqueda y captura de lo estético, del buen gusto, de lo que se ve bien, puede incluso cansarse de lo estético y de lo estético salta a lo exótico, porque lo que quieren es distinguirse, lo que quieren es lucir diferente a todo el mundo. Y había una señora que se llamaba Cassie John, ya ella murió, y ella, pues, tenía más o menos mi estatura y ella tenía la cintura más estrecha y está registrada en el récord Guinness. 38 centímetros de cintura, calcule la suya. Yo me imagino que hay algunas, 73, 94, 95. Eso es algo estrafalario, porque cuando las personas van en búsqueda de lo superficial, de lo externo, no eterno, sino externo, eso no llena. Pero, ella se sentía sumamente complacida con decir que ella era la mujer que tenía la cintura más estrecha del mundo y está registrada en los récords Guinness. Ahora bien, alguien pudiera decir, por ejemplo, aquí pudiera ver una top model que dijera, eso, ustedes están hablando de que la belleza física no importa porque no la tienen. Yo entiendo que deben hacerlo, porque como no tienen belleza física, tienen que consolarse con algo. Aunque ustedes parezca inverosímil ese tipo de declaración, hay gente que piensa así. Yo he escuchado personas que dicen, mira, él no es muy atractivo, ella no es atractiva, tiene que fajarse tu diar. Es así. Entonces, tenemos toda esa confusión que a veces afecta hasta conseguir una pareja. Porque como tenemos todas esas fantasías, fantasías animadas de ayer y de hoy, tenemos todas esas fantasías que tanto hombres como mujeres tienen la expectativa de una pareja que no existe, que obedece más a sus prejuicios que a sus realidades. Porque la realidad es una cosa y nuestro ideal es otra. Y muchas veces la realidad y el ideal no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente, y eso es una ley de la vida, una ley del liderazgo, una ley de la realidad, es una ley social. Cuando se habla del liderazgo, se habla de la ley del magnetismo, del líder que atrae gente que son iguales que él. Y también la vida sentimental no es tanto la persona que yo quiero, sino la que yo pueda atraer. Esa es la realidad. Parece cruel, pero nosotros debemos de ver la vida con esa perspectiva. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? No estamos decartando la realidad de la belleza física relativa. No la estamos decartando. Fíjense todo lo que estoy diciendo. Belleza física relativa. ¿Por qué? Porque existe, pero es relativa, porque lo que es bonito para una persona, para otra persona no. Además, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y usted ve que una muchacha anda con su novio y las amigas cruelmente y dice, ¿y tú viste el novio de fulana? ¡Qué feo! Y ella viene y lo mira, ¡ay mi amorcito! Y le dice, ¿por qué? El amor cubrirá multitud de pecados. Ella lo ama. O de defecto. Es así. El amor es real. Y es una fuerza poderosa que nos lleva a tolerarnos y a caminar juntos. No estamos diciendo entonces que la belleza física relativa no existe. Tampoco estamos diciendo que no es importante considerando los parámetros y estándares de este mundo. Gracias a Dios las cosas han cambiado. Pero hace 30 años atrás los bancos tenían unos estándares para las mujeres que trabajaban en ellos. No era cualquiera. De hecho, era un estatus. No, ella consiguió un trabajo en un banco. Ah, sí, yo pasé por el parque y la vi sentada ahí todo el día. No, realmente, él, yo sé, fue muy rápido, yo lo sé. Yo sé. Tienen que estar atentos. Tienen que estar atentos. Entonces, eso ha cambiado y qué bueno que ha cambiado porque nos libera a nosotros de nuestros prejuicios. También los que promueven la belleza física relativa por encima de todo este tipo de encuentros para ellos no es relevante porque no es su mercado. Su mercado es para lo que están en búsqueda y captura de la belleza. ¿De qué belleza entonces nosotros estamos hablando? De hecho, el grupo de mujeres de esta iglesia se llama Eternamente Bella precisamente precisamente porque nosotros alabamos y procuramos la belleza como Dios la plantea en la Escritura. Y no estamos hablando de que no es importante la cosmética, no es importante tener ciertos parámetros y esos estandos, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que tenemos que colocarlo en el orden que Dios lo propone por las razones que vamos a beber. En primer lugar, dice la Biblia en Proverbios capítulo 31 versículo 30 vana es la belleza. ¿Usted sabe qué significa la palabra vano que pasa? Es pasajero. Yo recuerdo que había una actriz de Hollywood de las grandes actrices de Hollywood se llamaba Greta Garbo era una actriz de Hollywood aunque sea por cultura general deben saberlo no se están mirando y me dicen ¿quién será tantos años atrás eso? Eso no era con el cine blanco y negro ¿no? Greta Garbo llegó a deformarse tanto en su fisionomía que no le permitían tomarle foto ni hacía apariciones públicas. O sea que todo el encanto y belleza de antaño entonces ya no la tenía porque es que la Biblia lo dice vana es la belleza y miren no es que yo no estoy no es que yo estoy en desacuerdo en que una mujer se dé su retoque yo no estoy en desacuerdo y yo no creo que eso sea contrario a la palabra de Dios pero una cosa es retocarse y la otra cosa es exagerar y volverse adicta a las cirugías y a todas estas cosas yo conocí una señora que cada vez que se reía se le movió un brazo Susana y yo conocimos una que se había hecho 36 cirugías pero ella debería demandar al médico entonces realmente otra vez ten atenta tienen que estar atentas entonces la Biblia dice vana es la belleza y oiga lo que dice y engañosa la hermosura y esto no es para consolarnos es que esto es palabra de Dios ¿por qué? porque la hermosura y la belleza no son para siempre pero la hermosura y la belleza interna si es para siempre la palabra de Dios nos dice que las cosas espirituales en 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 son eternas hay personas que son solamente bellas por fuera pero todo el mundo la rechaza la detesta por su carácter por su manera de ser arrogante hay una modelo que ha tenido muchísimo problema y yo creo tratando de analizar su vida su comportamiento su personalidad creo que ella tiene un serio problema de identidad y es Naomi Campbell alcohólica droga no es estable con una pareja patea a las personas que le sirven bota a las que están al lado de ella cuando va en aviones siempre se pelea con las auxiliares de vuelo un problema ¿por qué? porque la belleza física externa no es suficiente entonces la palabra de Dios nos presenta el contraste que hay entre la belleza física y la belleza del alma ¿cuáles son esos contrastes? en primer lugar la belleza física comprende solamente el cuerpo tiene que ver con el cuerpo la belleza del alma tiene que ver con el corazón la belleza física es esclavizante no para porque todos los días hay ofertas nuevas productos que salen cosas que hay que hacer porque el mercado está diseñado para eso para consumir y consumir y consumir vamos a las tiendas y las tiendas están diseñadas para que uno se quede en ello y a mí me gustan las tiendas a quien no le guste es a mi cartera pero a mí sí pero eso es esclavizante ustedes recuerdan una primera dama la esposa del dictador filipino Ismelda Marcos tenía dos mil pares de zapatos y yo sé que le estoy dando estoy tocando un tema espinoso ahora porque las mujeres son locas con los zapatos y con las carteras y con los vestidos y con los pantalones y con los cosméticos y con los perfumes y con los tintes son locas con todo ¿por qué? porque la moda es esclavizante es insaciable dice la Biblia que los ojos no se cansan de ver no se cansan uno ve esto lo tiene y después que lo tiene ya se da cuenta por eso es que si uno se lleva de los ojos de la vista del gusto de lo que uno quiere uno será un esclavo la belleza física es esclavizante la belleza espiritual es libertadora ¿sabe por qué? porque cuando tenemos esa relación con Jesucristo Cristo nos libera la lucha no se ausenta vamos a tener que luchar con eso siempre con nuestro pecado con nuestro pecado con nuestras debilidades pero por lo menos somos libres en Cristo la tentación de querer de hacer eso va a estar siempre pero tenemos a Cristo que nos ha hecho libres y nos ayuda a aceptarnos tal y como nosotros somos y nos ayuda a tener conciencia de nuestra identidad y lo que nosotros somos no depende de las opiniones de las casas de moda no depende de los modelos que nos presentan las pasarelas de Milán o el celuloide de Hollywood no depende de eso sino de como Dios le plujo en su voluntad hacernos tan sencillo como eso la palabra del Señor nos enseña que la belleza física no solamente es esclavizante sino insaciable si no póngase a evaluar que si no limpiamos nuestros closets nosotros no vamos a tener espacio aún los hombres de hecho un buen ejercicio es ver cuánto tiempo usted tiene algo que no se pone y cada vez que va al closet y dice oye no mejor me voy a poner y pasan las horas los meses los años y ahí está la prenda de vestir y dice pero úsame entonces realmente cuando nosotros vemos el corazón humano es insaciable pero la belleza espiritual llena porque no estamos presionados por los estándares de belleza que llevan a niveles de irracionalidad de locura ya porque se ha regulado bastante por la organización mundial de la salud pero uno de los problemas que tenían las modelos de pasarela es que los modistos de las altas casas de moda le exigían que fueran mujeres tan flacas que casi todas ellas llegaban a ser anoréxicas o bulímicas y cuando nosotros vemos la locura y la irracionalidad a que esas mujeres llegaron es porque la búsqueda de la aceptación a través de la belleza física relativa la llevó a esos trastornos de conducta como son la anorexia y la bulimia y si nosotros vemos esas imágenes nos vamos a dar cuenta lo impresionante que es hasta donde pueden llegar estas mujeres se define anorexia como pérdida del apetito en su definición más simple y llana sin embargo existe una anorexia mental o nerviosa que se puede definir como un trastorno de la conducta que se caracteriza por el rechazo activo o pasivo del alimento poniendo además grandes trastornos en las relaciones afectivas se vuelven antisociales no salen de sus habitaciones ¿por qué? porque se ven a sí mismos personas gordas sobrepeso aún cuando ya están llegando a unos niveles de pérdida de peso descontrolados la bulimia es otro trastorno de la belleza de la conducta que se caracteriza por la incapacidad de dominar los impulsos que llevan a comer grandes cantidades de alimentos sin embargo el sentimiento de culpa y vergüenza después de comer los lleva a expulsarlos y esas son parte de las de las de los trastornos y de las presiones a que se enfrentan este tipo de personas entonces la belleza física busca comparaciones terrenales la belleza espiritual busca compararse con Cristo de hecho nosotros los seres humanos siempre tenemos la tendencia a compararnos con otros para determinar si nosotros nos sentimos complacidos o somos superiores a los demás de hecho tenemos la tendencia de comparar lo mejor nuestro con lo peor del otro para salir bien la belleza física busca comparaciones terrenales su referente son las que le pasan por el lado y tu viste como le queda el vestido ay si ella se viera ese vestido solamente se ve bien en el maniquí cosas como esa la belleza espiritual la belleza del alma busca parecerse a Cristo la belleza física es pasajera las modas van y vienen dice la Biblia que la vida es como la flor del campo que hoy es y mañana no es mañana ya no será la vida nos enseña eso con mucha regularidad lo que pasa que no le prestamos atención la belleza física relativa es más cara es cara porque mantener ciertos estándares no es fácil tan cara es que hay hombres que no aguantan eso no es fácil entonces la belleza espiritual y la belleza del alma está al alcance de todos de hombres y mujeres están al alcance por eso cuando vemos la búsqueda desenfrenada de esta belleza y buscando la aceptación incluso buscando trabajo para verse de tal o cual forma llegamos a estos trastornos esto es una paciente que se ofreció voluntariamente para dar un mensaje murió y ella misma decía que ella se veía obesa buscando la manera de cómo ser aceptada la belleza humana física relativa la belleza espiritual y del alma es absoluta y ahí vemos algunos ejemplos de esta belleza buscando la aceptación y mire ya esto es un símbolo de alerta cuando las clavículas se van volviendo cada vez más oblicuas y el esternón sobresale demasiado eso es un indicador de que realmente la persona está pasando por un proceso que lo lleva a la ridiculez porque realmente atenta contra la dignidad de la mujer y del ser humano como yo me doy cuenta que algo atenta contra la dignidad cuando la rebaja o los rebaja por los niveles de decencia que Dios quiere que el ser humano tenga sin embargo este mundo se ha vuelto irracional la belleza humana es muchas veces ridícula la belleza del alma es digna cuando yo pues que trabajo este tema me puse a ver personas en búsqueda desenfrenada de belleza pues hay una ucraniana que ella su obsesión es parecerse nada más y nada menos que a la Barbie Valeria Lukianova eso no es una muñeca esa es ella porque su obsesión es parecerse a la Barbie y los estándares de belleza de las niñas son la Barbie tan fea que son entonces usted dirá y los 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 dueños de Mattel por la presión entonces hace Barbie negra pero es la misma Barbie pintada de negro con la misma canilla y el mismo perfil pero la Barbie no es real como sería la Barbie si nosotros la trajéramos al mundo real yo quisiera que nosotros viéramos estas proporciones una mujer en el mundo occidental tiene un tamaño promedio de 5 pies y 5 pulgadas la Barbie tiene 5 9 tiene de busto una mujer normal la veraje promedio 31 de cintura 30 pulgadas no estamos hablando de centímetros y caderas 32 la Barbie tiene 35.8 17.5 y 33 y ahí ustedes de otra vez se están comparando no se estén comparando con la Barbie entonces miren la realidad versus lo que nos han vendido como parámetro de belleza y es como que nos van condicionando desde que somos pequeños porque no hablar tampoco de Ken ese es otro fenómeno o Johnny Bravo de hecho ustedes saben que las Barbies son temáticas y tienen muchas versiones y la más cara de las Barbies es la Barbie divorciada es la más cara porque se queda con la casa de Ken con el carro de Ken y con todas las propiedades de Ken entonces que nosotros podemos decir de todo esto para ir aterrizando que Dios es el creador de la belleza es el creador de todas ustedes y en su voluntad así como ustedes son fue que a Dios le pujo hacerla y en vez de estarse recriminando por la presión de la cultura dele gracias a Dios por como él le hizo yo le doy gracias al señor por como él me hizo Dios el creador de la belleza y dice la biblia que cuando él creó el mundo en Génesis capítulo 1 versículo 31 y vio Dios que todo lo que él había creado era bueno en gran manera y ahí estábamos usted y yo representado Dios es el creador de la belleza y cuando nosotros entonces pensamos en que Dios es el creador de la belleza tenemos entonces que darle gracias a él antes de la caída antes de que Adán y Eva pecara lo que existía era todo lo bueno que Dios había hecho y lo malo que Dios había prohibido que se hiciera es después de la caída que viene en lo concepto eso es bonito eso es feo si la belleza es la belleza del alma la que tenemos que cultivar entonces lo que existe es malos corazones y bellos corazones no tiene que nada que ver con lo físico nuestros niños a veces le tienen miedo a cierta gente si y yo he visto niños que los papás viene alguien un amigo le cogen miedo porque tienen un concepto de belleza que esa persona no encaja o tienen un concepto de realidad que la persona encaja entonces lamentablemente esos son nuestros prejuicios jesucristo no ha escapado a esos prejuicios cuando nosotros vamos a representaciones pictóricas de la antigüedad del segundo siglo vemos que a cristo lo presentaban como un leproso en la edad media representaban a cristo como un jorobado los masai allá en tanzania ponen a cristo con rasgo negroide con trenza los asiásticos ponen a cristo con rasgos orientales las imágenes de cristo que nosotros lo vemos caucaso blanco con ese perfil griego vienen de las representaciones y de la imaginación de tiziano y rafael pero todas esas versiones físicas de cristo lo que hablan más es del corazón del ser humano que de lo que realmente cristo es porque nosotros somos portadores de nuestros prejuicios y nos vamos para donde quiera que vamos con ellos mismos y ellos son como espectros como fantasmas que nos espuelean y nos hacen sentir mal y lamentablemente creemos más lo que la cultura nos dice que lo que nos dice la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice que Dios hizo todo bueno en gran manera y podemos rescatar eso en el momento que establecemos una relación con Jesucristo por eso hemos querido hacer este evento que lo hacemos todos los años y queremos decirle a ustedes mujeres que su estima lo que ustedes son su dignidad no depende de la cultura ni siquiera lo que te pueda decir un marido maltratante depende de lo que Dios dice en tu palabra y Dios dice que tú eres hermosa y que Él te interesa por tu corazón más que por tu belleza física relativa que tú eres importante para Él y que tan importante eres para Él que envió a Jesucristo para salvarte para liberarte y para darte una vida plena no importa tu carrocería no importa como sea lo importante es como el Señor te ha hecho que nosotros podemos decir porque la belleza más importante es la del corazón porque este cuerpo se degenera con el paso del tiempo se enferma se arruga se cansa se deforma y después se vuelve polvo y desaparece la Biblia dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior se va renovando de día en día ¿por qué la belleza externa no es tan importante como la belleza del alma? porque si queremos ser bellos por fuera tenemos que ser bellos por dentro mire lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 35 del buen tesoro del corazón salen buenas cosas sacan buenas cosas Mateo 15 19 al 20 pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias todo sale de ahí ¿por qué debemos cultivar la belleza del alma? porque es el orden que Dios nos presenta en su palabra mire lo que dice algunos textos bíblicos hablando de de las mujeres conforme al corazón de Dios en Ruth capítulo 3 verso 11 dice toda la gente sabe que eres mujer virtuosa proverbio 12 4 la mujer virtuosa es corona de su marido proverbio 31 10 mujer virtuosa ¿quién la hallará? la belleza del corazón es imprescindible para agradar a Dios y tener una vida de éxito como mujer ya sean niñas adolescentes jóvenes solteras casadas viudas divorzadas madres hijas abuelas bisabuelas y tatarabuelas si hay algunas Dios quiere que todas las mujeres adornen primeramente su corazón y maquillen su alma como él quiere ¿cómo ser una mujer bella? dele prioridad a Dios en su corazón la escritura dice más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura segundo lugar ornamente su corazón según los productos divinos haga una sección matutina de aeróbico con la palabra de Dios antes que nada el salmo 119 versículo 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti dice la escritura tome un buen sauna de alabanzas a Dios después de orar y durante el resto del día dice la Biblia que el corazón alegre embellece el rostro proverbio 15 13 y no hay nada que embellezca y purifique más el rostro que estar siempre alabando a Dios en todo momento hidrate su vida con las promesas del Señor por ejemplo él siempre estará con usted Mateo capítulo 28 versículo 20 él es su amparo y su fortaleza y su pronto auxilio en la tribulación él te ama él te perdona él te protege pinte sus labios con un corazón puro delínea sus ojos para que te alegre el corazón haz abdominales con la palabra de Dios y si es una Biblia Thompson o MacArthur mucho mejor que más pesada camina llevando la semilla del Evangelio ten una buena dieta compartiendo con los demás lo que Dios te ha dado Dios nos da para que nosotros podamos compartir la Biblia dice que al que mucho se le ha dado mucho se le va a demandar y haz sesiones en grupo porque así tiene la oportunidad de dar y de recibir el ornato femenino es precisamente un corazón conforme al corazón de Dios que el Señor les bendiga rícamente te